No lo quiero violentar, no quiero apresurarlo, me quiero ir despacio con él. Acuérdense lo que les decía ayer, quiero ganar confianza. Todo este tiempo que parece que estoy perdiendo es inversión. Yo lo que tengo es un caballo, como decimos acá, mueludo, ya un caballo macizo, entonces necesito empezar a trabajar con psicología, no lo quiero por delante de mí, él tiene que ceder aquí ese espacio. Benito le está diciendo no te apures, no pasa nada, es compa. Aquí mis movimientos tienen que ser bien sutiles, porque cuando va a entrar el bozal sobre su hocico, ellos se ponen nerviosos. Estamos desde Torreón, Coahuila, en el lienzo charro Los Villarriales. Estamos trabajando un caballo del ejército, yo creo que es un primo hermano del Rex, venía en la misma camada que el Rex. El Rex, la mayoría de ustedes lo conocen, el caballo que me manoteó, son caballos raza Santa Gertrudis, la raza que cría el ejército, caballos muy poderosos, nos dicen que tiene siete años este caballo, está entero, entonces por eso tenemos que ser, con los antecedentes que ya sabemos de estos caballos, tenemos que ser muy sutiles, tener mucho cuidado con ellos, para que no nos vayan a lastimar o nosotros a ellos, entonces bueno voy a empezar a tratar de construir comunicación con él, si no es necesario tocarlo, pues no lo toco. ¿Qué le ven? ¿Mande? Pues el caballo sabe, quiere decir que este caballo trae antecedentes, este caballo no es bruto, o sea tiene algo de manejo, que no lo hayan ensillado no sé, pero esto no lo sabe un caballo bruto, cambio de ojo bien, sabe dar picadero, torno, miren. Ok, va, atrás. Necesito que aprender para atrás. Hay. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! No está acostumbrado al trato suave Es tosco Me imagino que el manejo que se le dio en su momento No fue nada suave, fue tosco Como que siempre está esperando, ¿qué me va a hacer? Y luego ya, no me hizo nada bueno No ha soltado una patada, no ha soltado una mordida Yo estaba en un caballo ya adulto, con este tamaño Tenemos que tener muchas precauciones Pero hasta ahorita no podemos decir nada malo de él Tócalo con la silla Empújalo de cuenta, ponte la enfrente de ti y empújalo Para las primeras encilladas Lo menos recomendable es una carona de ese tipo De neopreno Porque se te cae y lo va a asustar Entonces es mejor una de lana, de colcha, de poliéster Despacito, despacito Porque vamos, estás entrando al otro ojo Despacito Muy bien el cambio de mano de ella El bajo de todo el otro ojo ¿Cómo se ha fermentado? También, ¿qué te causa? ¿Qué te causa? No partition ¿Cómo se ha empezado? ¿Cómo se hace? 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 Todo lo despacio que podamos ir haciendo, está perfecto. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. ¿De qué sirve que yo tenga amarrada la pata del caballo? Lo estoy bloqueando a que no le vaya a dar una patada a él. El caballo se puede voltear y con la fuerza de estos caballos lo puede golpear. Entonces, al tenerlo yo agarrado de la pata, y como él ya se dio cuenta que yo tengo el control de la pata, entonces bloqueo un poquito la huida. Miren, ahí ya empezó a aflojar la boca también. Entonces, pero no por eso significa que vamos a abusar y lo vamos a hacer más rápido. Ahí no traen una guía, con la misma guía pudieras a lo mejor alcanzar al cincho. Ahí con mucho cuidado y mucha sutileza la apretada, ¿eh? Otro poquito. Muy bien, algo bien importante. Nunca caminen enfrente de un caballo hacia atrás. Hay una explicación. Cuando, no sé si hayan dado cuenta o han visto en los videos, que de repente cuando el león empieza a caminar hacia atrás, la cebra o el venado camina hacia el león. ¿Sí? Eso es algo instintivo. Entonces, ellos nos ven como un depredador, pero tú empiezas a caminar hacia atrás, enfrente de él, se te empieza a encimar, encimar. Entonces, yo necesito que respete mi espacio y que él salga, si tú le indicas hacia allá, que salga. ¿Sí? Levanta la otra mano, sí. Levanta la otra mano, así. Levantala enfrente de él. Levantala enfrente de él. Tú estás como un poste, ya no avances, como un poste. Muy bien. Podemos ir a hacer el intento de subirle. ¿Sí? Igual y no lo vamos a montar, ¿eh? Porque yo creo que no está listo. Pero sí te le puedes empezar a colgar ahí en el... A que siente el peso sobre el estribo. Con tu cadera trata de tocar el hombro o la pata ahí, así, ahí con cuidado, ¿eh? Sí, por si un error, que te aviente hacia allá, que no sienta miedo. Muy bien. Empieza a voltear el estribo, a lo mejor sí te va a dar chanza. Algo bien importante, cuando vas a poner el pez en el estribo, luego luego buscas que tu cadera o que tu rodilla busque pa'l frente, Alejandro. Tu rodilla izquierda de pa'l frente y tú buscas sentarte del lado, sentarte sobre el asiento de la silla. Así. Así. Yo aquí lo estoy parando pa' que él se dé cuenta, ya no te bajes en la que sigue. Así, hacia acá. Va a ser ahí. Hacia adelante. Hacia adelante. No te cierres tanto porque si tú te cierras mucho, yo ya no puedo hacer nada, ¿eh? Sale adelante, dale pa' adelante. Ahora sí, giro. No más no te vayas a meter allá. No pierdas de vista el tubo ese porque nos enregatamos ahí en el tubo. Ok, el caballo, vamos a pararlo. Ponte enfrente. Miren, prácticamente ya lo estoy deteniendo con la mano derecha, sin necesidad de darle cabececilla. Ahora sí, Alejandro, crúzale la... No roces atrás, no roces atrás. Ese es un error que cometemos, de rozar un caballo que no conoces y no lo has desensibilizado y se asustan mucho y salen reparando. Al frente. Primero que salga pa'l frente. Antes de buscarle la vuelta, primero pa' enfrente. Quisiera decir este caballo pa' enfrente. Dale una vueltecita en la siguiente y le das una vuelta más larga, ¿eh? Ahí, vuelta. Ahí aflojó ya la boca. Ahí aflojó ya la boca. Espérate, 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 espérate. Despacio. Ya te puedes cruzar. Despacio. Bien. Ahora sí, vamos pa' adelante. Muy bien, excelente. Así. Así mero. Si se arranca, tú también le das pa' adelante. Excelente. Excelente. Así es como lo necesitamos. Listo. Producido. Observen como el caballo va bandereando la cabeza, la va haciendo así Lo va buscando siempre con los ojos, no lo quiere perder de vista Entonces necesitamos que le pierda miedo al jinete Muy bien, hasta ahí lo vamos a dejar Hasta ahí lo vamos a dejar hoy, tal vez en la tarde o tal vez mañana lo vamos a trabajar Pero el caballo, su experiencia del día de hoy fue buena No pasó nada, ningún accidente Entonces yo creo que avanzamos mucho con él Fueron dos momentos que fueron cruciales Afortunadamente no te aflojaste, afortunadamente lo pude parar Pero pudo haber terminado en una situación mala Nomás pégate aquí conmigo Sale, un pasito Vamos a desencidarlo normal La vas a arrastrar Le das un tiempecito Donde vayas a soltar el cincho y le das un tiempecito Bien Despacito ahí, espéralo Perfecto Ahí, estíralo Ahora sí esté para atrás El se va a acordar ahorita perfectamente de lo que hicimos ayer Vamos a poner la jáquima Lo que hice ayer Quedó grabado Entonces lo que estoy haciendo es Fíjense a Benito lo que hizo No sé si lo vieron Me quedé, estaba esforzando yo en estirarme Y él se acercó Esto ayer me costó trabajo No sé cuánto tiempo lleve pero si esto me tomó ayer media hora Si se fijan ahorita son Diez minutos o no sé No sé si, a mí sí Intro No sé si, a mí sí No sé si, I don't know No sé si, a mí sí El tiene que ser como un espejito mío, vamos para atrás. Desde aquí ya le estamos enseñando a cejar, vamos a tratar de agarrarle la pata, bueno vamos a ensillarlo. Échale ahí, sin miedo ya échasela. Que caiga como para adelante, así la giras y caiga como para adelante. Él se quiere defender, está en su derecho. Trata de hacerlo con naturalidad, tranquilamente. Nunca pierdas la pata de tu reojo abusado. Cuando está uno, sobre todo con las mulas, así estás haciendo algo ahí y el ojo puesto en la pata que te puede alcanzar. Ahorita sin jinete no pasa nada. Muevelo, 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 que siga caminando. No más gírate. Ahí lo voy a parar. ¿Para qué sirve esto? Para que ahorita pueden estar y yo lo agarro de adelante y de atrás pueden ser dos de ustedes a detener. Si quieres reparar, que me ayuden a detenerlo de la pata. Trata de detenerlo. Trata de detenerlo, detenerlo, detenerlo. Con los jalones que le dimos ayer, él ya cayó en la indefensa. Él sabe que de la pata no se zafa, ¿sí? Entonces eso nos va a servir para ahorita que le monte Alejandro no se nos va a escapar. No más necesitamos a alguien más que le vaya a ayudar a él. Te quedas parado ahí en el estribo. Quédate parado luego, luego, ahí. Espérate, espérate. No hagan eso de empujarse para allá porque si el cabello se mueve para acá, tú vas a salir para allá. Luego, luego, te paras en el estribo y te volteas. Tu rodilla tiene que estar apuntando al frente. Móntale una vez. Despacito, no lo roces. Abusado. Dejenlo que apoye. La pata era para que no le fuera a pegar al subirse. Y la otra es para... Miren, le voy a dar para allá. Entonces ustedes se van a hacer para acá y yo voy para allá, ¿sí? Dejenlo caminar. Solo si se arranca. Lo estiran. No, suéntenlo. Dejenlo caminar. Dejenlo caminar. Solo si se arranca. Dejenlo caminar. Dejenlo caminar. Dejenlo caminar. Dejenlo caminar. Yo, de todas maneras, aquí no lo dejo que se clave. Dejenlo caminar. Dejenlo caminar. Esto. ¿ileen? Carícialo si quieres. Si puedes, tócalo atrás. Cuando carices, Andale. Cuando carices atrás te agarras de la cabeza en la silla, porque va a salir para delante. No le jalen Está mascando Quiere decir que está tranquilo Tiene buen pazon el alazán ¿Ya se la damos por buena al alazán? ¿De acuerdo? Yo creo que ahí está bien, no tiene caso Que lo arriesguemos hasta que no quede Bien convencido el caballo Se le suelta la pata Nunca pongas esa mano acá atrás Si ya te vas a bajar, ya no la pongas atrás Porque te enredas Y te bajas hacia adelante Sin caerle tan feo Hay que caer más suave, a los mansos y a todos Échale Le caíste pesado todavía Al dorso del caballo, a la silla Tienes que caer como un abrazo suave Muchos de los caballos Ya no le dije ayer al médico Que es que se mueve cuando lo montas Porque le caen de golpe Ya aflojalo si quieres Bueno, ahorita que te bajes Entonces eso ya no está representando para él un Peligro o algo ¿Si? Sale Despacio 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 Es que hay que aprender a hacer las cosas despacio Es cámara lenta Para que no lo sorprendas Excelente Pues estamos ya finalizando con este caballo alazán Les comentaba que es un compañero del Rex Son caballos ya grandes Que vienen del criadero militar Entonces no podemos correr riesgos Caballos muy fuertes Caballos que realmente venían brutos, salvajes Entonces Fue una donación hacia la universidad A la facultad de veterinaria Y a la facultad de Veterinaria de la NARRO De la Universidad Agraria Antonio NARRO De Coahuila Y Como pueden ver Son muchachos estudiantes Que van a hacer algunas prácticas Zotécnicas con ellos Colecciones Empadres Y Pues necesitan traer estos caballos Manejables Y con el menor riesgo Y con el menor riesgo Por eso tratamos de correr este protocolo Del amarre de la pata Para que no Nos causara O disminuir los riesgos De un accidente Aquí quedó El hermano del Rex Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos